Buenos días amigos, hoy les voy a mostrar una receta de un postre ruso. Es un típico postre ruso que se llama Sirviki. Bueno, la verdad, más bien es ucraniano, pero la verdad tenemos nuestras cocinas bien mezcladas, ruso y ucraniano. También lo comemos mucho para el desayuno, así que les sugiero probar eso en casa, preparar para un desayuno sano y nutritivo. Bueno, yo normalmente siempre cocino sano, saludable. Por eso todos mis ingredientes, como pueden ver, son sin grasa, sin azúcar. Por ejemplo, de aceite uso este, de coco y estilo spray, así, uso súper poquito. En vez de azúcar, uso siempre estrella. Harina, les puedo recomendar, siempre comprar harina de arroz o de coco, si la pueden conseguir. Porque es mucho mejor que harina de frío. Y como endulzantes, también uso cositas como yogur, por ejemplo, con más proteína. Y intento siempre buscar algo sin azúcar, natural. Muchas veces te dicen que sí es natural, que no tiene azúcar, pero siempre hay que checar información nutrimental aquí. Y si de verdad no tiene azúcar, pues solo un PR, marketing. Y la verdad tiene un gmail. También, si es alguien gel, mermelada, también. Hay muchas opciones en el mercado moderno sin azúcar, con stevia, o pues naturales. Igual, basta de robate sin azúcar. Pero, amigos, eso no significa, si estas cositas son sin azúcar, que ustedes pueden poder muchísimo, un montón. Como hace, por ejemplo, mi novio. Él piensa que es saludable. Así que pone así, 10 cucharadas. Ingrediente primordial de sirne que es requesón. Y dolor de cabeza de todos los rusos en México, que la verdad no hay requesón bueno. No. Bueno, me explico mejor que sí hay requesón bueno aquí. Bueno, para ustedes mexicanos, pero es diferente de requesón ruso. Y nos sirve para preparar muchas cositas que solemos hacer en Rusia. Y requesón de México es un poco más salado, como siento yo, y líquido. Y para sirne que necesitamos sin sal y más sólido posible. Yo probé unos y de mercados y de Walmart. Y el que más me gustó, que más sirve para sirne aquí, para esta receta, creo que es esta marca. Santa Inés Ranchero. Aquí son 400 gramos. Voy a usar todo el ruso. Aquí hay un poco de agua. No necesitamos. La voy a tirar. ¿Qué es la pesca? Porque a veces sí en Walmart y en otros supermercados venden productos y ya pasaron. De hecho de producirán. Como pueden ver, sí es bastante sólido. Eso es lo que buscamos. Para esta cantidad de requesón, pongo solo un huevo. Y según sus productos, ponemos 100 grusantes. Yo para esta cantidad pongo todo 5 sobres. Y lo tenía que es más que suficiente. Y la higiene, pinche. Cero higiene. Es comida de casa. Y más los mexicanos. ¿Quién va a quejar si... Cuando comen tacos en la calle. Los primeros pases de comer. El lecate. Preparan todo sin guantes. Incluso ahora que es pandemia. En Rusia también ponemos en masa pasas. Es muy común poner pasas. A veces manzana. O algunos otros ingredientes. Y también se puede preparar en el sartén. O en el horno. Yo no tengo horno. En el horno yo preparo con casi misma masa. Cupcakes de queso. También salen muy rico. Y bueno, vamos a preparar en el sartén. Yo siempre uso sarténes con teflón. Para no usar mucho aceite. También salen muy rico. Si ponen en vez de aceite, en mantequilla. A veces sí lo hago, pero... Normalmente todo es súper frío. Que hay que cocinar. Bueno, vamos a formar bolillos. Y antes de poner estos bolillos al sartén, vamos a agregar un poquito de harina. Para no quemarlos. Creo no. O si sale más rico. No sé, parece. Y lo isoteo. Porque entre más finito es, siento que es como que se fríe mejor. Y más rápido. Y siempre más fácil. Decima también pongo harina. El fuego. Intenso. Medio, alto, intenso. Y con taco cera. Y esperamos tres minutitos. El momento que estén más sólidos, duritos, ya se puede voltearlos. Porque antes están demasiado líquidos al principio, al ponerlos al sartén y no es posible voltearlos. Pero ven, ahorita ya están más compactos. Pero ven, ahorita ya están más compactos. Bueno, yo preparé los cuatro. Bueno, yo preparé los cuatro y me da perlas de preparar más. Eso voy a dejar para después. Pero pueden ver que me sobró un montón de masa. Y de esta masa. Y de esta masa, en total, van a salir como quince piezas, creo, veinte. Y para un desayuno para una persona, seis, siete piezas ya es suficiente. Así que la cantidad de que son de 400 gramos, sale el desayuno como para dos, tres personas fáciles. Y pues parece que es nada. Pero en realidad es muy, muy nutritivo. Que te llenan... Mmm, chingo. Ok. Si es que es saludable. Pero el que son tiene bastante grasa natural. Así que sí, te llenan y cuidado con cero. A mí igual no me salieron tan bonitos. Tú puedes preparar y igual te sale mejor. Y para la presentación voy a poner un poquito de fruta. Así el desayuno rico, saludable, ruso, está listo. Muy bien. ¡Mamí, ya llegamos! ¡Mamá! Muy bien. Muy bien. ¡Mamá!